Oigan, pues hay que decir que la prensa mexicana, de veras insistimos que no tiene madre. El Universal saca esto como nota, dice Google, Starbucks y Banco dan apoyo, muy bien, para el asunto del desastre. Híjole, no puede ser, aquí dice, híjole, bueno, ¿saben por qué es tan desagradable? Porque Starbucks es una compañía transnacional que está haciendo algo para que digan que es bueno y tenga clientes. Hay docenas de mexicanos, cientos de mexicanos que hacen centros de acopio, ellos no son noticia, no somos noticia. Para la Universal noticia es Google, Starbucks y para los medios de comunicación, evidentemente, también hay otras noticias. ¿Se acuerdan que hemos estado criticando mucho la encuesta que se hizo al interior de Morena y que les alertábamos de que los medios de comunicación iban a decir que evidentemente había que ahora sola para aplaudir y echarle ovaciones a las encuestas? Muy bien, Mitofsky, que es el que salió a avalar la encuesta de Morena, publica en el periódico El Economista una encuesta sobre la presidencia de la República para 2018. Todos están de acuerdo, los que apoyan y aman a Claudia Sheinbaum, que Mitofsky dijo algo bueno y que esa encuesta tiene valor. Muy bien, muy bien, ahora tienen que darle valor a esta. Pri, Pan y Morena en empate técnico. De hecho, el Pan le está ganando. Lo dijo Mitofsky, Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas al respecto? No, no. Magpres.